Cosas de familia no las tienes que escuchar Loca, poco, loca, po, y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la amortad Hay niveles para todos en esta vida Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Te creer, te creer, te creer Ni un amigo nuevo, ni una haría Te creer, te creer Ni un amigo nuevo, ni una haría Eso me la caga, pero no es Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, dos chavitas Me mando esta duro, dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Vivía, vivía, dos chavitas Me mando esta duro, dinamita Eche con azúcar Eche con azúcar Eche mami, es su de la genie She got hips, I got a grip for a lot of ass Don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is well, let's drown Tute it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh, you eat this word right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fitting Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muerte Te que, te que, te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una arilla Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muerte Hay niveles para todo en esta vía Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una arilla Te que, te, te, te que Ni un amigo nuevo, ni una arilla Pésame la cara que es para no ver Todo nos dispara la vacía Vivía, vivía, noche de vista